Super buena Miren eso Miren Es muy bueno Voy a intentar escuchar las cosas nocturnos hoy Hay mucho en el día Un día hermoso Sí ¡Gracias! 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 ¡Miren qué buena cubierta amigos! Vamos a medirla, recuerden que tiene que tener más de 10 pulgadas y no las tiene, solo tiene 9 y media Sigamos, a ver ¡Gracias! 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 Ahí está. Ahí está, amigos. Este aún está chiquito. Debe tener como unas 24 o 25 pulgadas. Así que vamos a soltarlo. Mírenlo, ahí está. Sigamos, a ver, amigos. Ahí está el otro, amigos. Muy bueno también este, pareciera. Oh, miren, es una cubierta, amigos. Wow. Súper buena, miren eso. Miren. Vamos a medirla para ustedes. Tiene 13 y medias. Así que está muy bueno. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no piden de suscribirse y dame un like. Saludos, amigos.